Dime quién es tu presencia, qué preciosa presencia, que no puedo yo vivir sin ella Dime qué tiene tu gloria, qué es tan presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor Si no le han de ello, yo no puedo describir, no quiero ni amarte, quiero impresionarte, yo quiero amor, quiero que vayas contigo No le han de ser la gloria, qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, quiero que vayas contigo Dime qué tiene tu gloria, qué es tan presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor Si no le han de ello, yo no puedo describir, no quiero ni amarte, quiero impresionarte, yo quiero amor, quiero que vayas contigo Dime qué tiene tu gloria, qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor, quiero que vayas contigo Yo no puedo describir, no quiero ni amarte, quiero impresionarte, yo quiero amor, quiero que vayas contigo Dime qué tiene tu gloria, qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor Dime qué tiene tu gloria, qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor Dime qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor, quiero que vayas contigo Dime qué tiene tu gloria, qué preciosa presencia, que cuando tú llegas siento paz, siento amor Yo quiero tu amor, quiero que la luz por tu amor Que me espera, que se llama fe, ya te quiero mi Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!